Más de un millón de veces he abierto este álbum, que para muchos solo estará lleno de fotografías. Para mí es más que eso, es un rincón lleno de recuerdos, momentos que me ayudan a imaginar que estoy ahí. Te aseguro que nunca dejaré de recordar. Venir aquí a disfrutar con mis seres queridos, hace que mis días de descanso sean mi amor de verano.